En el estadio de la Rosaleda se cerró la jornada 38 de la Liga 1-2-3 con victoria del equipo blanqueazul. Este penalti de Ibra sobre Ontiveros lo convertía Adrián en el 1-0. Gol número 9. El centrocampista madrileño quiso más el Málaga y a punto estuvo de encontrar el segundo en botas de Ontiveros. Salvaba entre palos Jégui Johanesson. A la media hora de partido, Keidi Vare por esa acción iba a ser expulsado. Roja directa. No iba a acusar la inferioridad del equipo de Víctor Sánchez de Lamo en lo numérico. Porque al filo del descanso marcaba ese golazo el mismo Javi Ontiveros. En la segunda parte, Iván Alejo. Iba a exigir la intervención de Nereo Champagne. Y a campo abierto al contragolpe, Miguel Ángel Cifuentes, el lateral derecho, descolgado en ataque. Iba a conseguir poner la guinda al marcador. De esta forma el Málaga conseguía volver a ganar en casa cuatro meses después, desde el mes de enero, ante el conjunto Carballón en La Rosaleda. Málaga 3, Oviedo 0.